Fábila, llegó el momento de comentarle a usted una receta maravillosa y deliciosa y sabe que es una sopa de tomate, nombre Jerónimo a mí esa sopa no me gusta, ya la ha probado, le voy a recomendar que no juzgue que únicamente pruebe porque es una sopa realmente deliciosa y el tomate tiene mucho licopeno y tiene vitamina D que nos ayuda justo la vitamina D a fijar el calcio en nuestros huesos y el licopeno, bueno pues usted ya sabe todo lo que nos ayuda en nuestro cuerpo y en nuestra salud y bueno, que le parece si ahorita que el tomate está barato pues la cocinamos porque nos va a quedar deliciosa, quiere ver los ingredientes, adelante Los ingredientes para la sopa de tomate son 1 kilo y medio de tomate rojo 1 litro y medio de leche 8 dientes de ajo 1 cebolla mediana 1 taza de aceite de oliva 1 y media taza de salvado de trigo 2 tazas de queso panela rallado 1 taza de queso chihuahua rallado 2 huevos 2 zanahorias ralladas 3 ramas de cilantro 1 cucharada de pimienta negra molida 1 sal al gusto Familia, pues cocinar esto es realmente facilísimo Lo primero que vamos a hacer es poner agua a hervir ¿Para qué Jerónimo? Para escalfar los tomates ¿Qué es escalfar? Pelarlos Esa cascarita que tiene Pues hay que quitársela para que la crema de tomate no nos vaya a quedar con los famosos pellejitos Entonces nos vamos a traer nuestros tomates Pero únicamente le voy a recomendar que usted toma el tomate Ya hay que hacerle este corte en cruz en la punta ¿Para qué? Para que el pellejito se suelte muy fácil Ya que el agua está hirviendo pues me voy a traer mis tomates Y lo que vamos a hacer es esperar a que el agua esté hirviendo por completo Ya que el agua está hirviendo Lo que vamos a hacer es ir depositando rápidamente todos los tomates Los dejamos cuestión de 30 segunditos, 40 Y familia, ahora hay que darle sabor a nuestra sopa Y eso lo vamos a lograr de una forma muy sencilla Ponemos un sartén En el sartén voy a poner tantito aceite de oliva Y luego lo que vamos a hacer es comenzar a sofreír nuestra cebolla Que picamos en cortes irregulares Esto no me tengo que preocupar en cortarlo o picarlo bonito ¿Por qué? Porque lo voy a licuar Puse los ajos, la cebolla Vamos a comenzar a dorar Y esto está listo Ya bien dorado Después de 2-3 minutitos Para ponerlo en la licuadora Y comenzar a licuarlo junto con el tomate Familia, pues ahora lo que vamos a hacer es vaciar ya nuestros ajos Y nuestra cebolla bien doradita en la licuadora Esto nos va a garantizar un sabor realmente delicioso y suculento Luego lo que vamos a poner, pues nuestros tomates ya pelados Esto los vamos a poner, cheque el dato Así de sencillo ponemos uno a uno con todo y el caldito Y el juguito que soltaron los tomates Y vamos a proceder a moler Ahí está la sal Familia, apagamos y está listo ya el tomate Junto con la cebolla y el ajo Y ya con mucho sabor Ahora lo que vamos a hacer, pues vaciarlo en la misma olla Si, donde tenemos en el fuego Y vamos a dejar que esto comience a hervir ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues comenzar a agregar la leche familia Si, agregamos la leche Y usted decide todavía Si le falta un poco de sal Pues hay que agregarle un poco de sal Y ahora lo que vamos a hacer familia, pues son las albóndigas Cheque esto Tomamos un bowl, un recipiente Y aquí vamos a poner todos los ingredientes La zanahoria rallada completa Ahora lo que voy a poner es el queso panela Agregamos el queso panela Luego agregamos el queso chihuahua Luego agregamos los huevos Ahora vamos a agregar también el salvado La sal La pimienta Y vamos a comenzar a mezclar perfectamente Hasta que todo esté muy bien integrado Y ahora lo que vamos a hacer familia Ya que todo está muy bien integrado Pues vamos a hacer estas pequeñas albóndigas Con nuestras manos Únicamente Hacemos esto familia Pequeñas bolitas Que vamos a proceder a dorarlas en un sartén Ya están listas Una, dos, tres Las que quiera Quiero hacer más chiquitas Más grandes Del tamaño que usted quiera Están perfectas Ponemos un sartén Le ponemos tantito aceite de oliva Ponemos nuestros albóndigas Las vamos a tapar Las podemos dejar sin tapar A que vayan dorando A fuego bajo familiar Ya que absorbieron el exceso de grasa Pues vamos a ponerlas Y a reservarlas En un plato familiar Esto con la finalidad De que a la hora de servir Nuestra sopa Pues lo que vamos a poner Es la sopa en el plato Luego una albóndiga Y la vamos a decorar Familia dígame si no Qué maravillosa sopa Cocinamos el día de hoy Y lo mejor de todo Con una sazón realmente deliciosa Y le puedo garantizar Que a todo mundo le va a gustar Así que no juzgue Únicamente pruebe Y bueno Vamos a servirla Nos traemos nuestra sopa Que realmente Perfuma toda la casa Ahora sí que hasta los vecinos Van a decir que están cocinando Porque esto no queda rico familia Queda deliciosamente rico Y bueno Ahora tengo un plato Tengo mi sopa Y lo único que voy a hacer Poner la porción Que usted guste Yo le voy a sugerir Que cocine la suficiente Porque créame Todo mundo le va a pedir más Y esto Bueno pues podemos comer Lo que queramos Porque es deliciosa Ya que serví mi sopa familia Ahora lo que vamos a hacer Poner nuestras albóndigas En el centro De nuestra sopa Cheque nada más Que cosa tan rica Vamos a poner en nuestra mesa El día de hoy Y si usted le pone Una ramita de perejil Dígame si no se ve Maravillosamente rica la sopa Y lógicamente Con la sazón deliciosa Y ya le decía Imagínese la albóndiga consalvada Pues se convierte En una sopa También digestiva Familia Pues buen provecho Buena salud Así de sencillo Usted el día de hoy Tiene una sopa Digna de una mesa de reyes Buen provecho Buena salud Bendiciones Y hasta la próxima